Señor presidente, señorías, venimos aquí a tener que escoger entre lo malo y lo peor. No sé cuál es lo malo y cuál es lo peor. No nos gusta por descontado la regulación de 2015, de la 41-2015. Recibió una crítica unánime desde el punto de vista doctrinal. Yo me dedico a esto, soy catedrático de Derecho Procesal. Todos los procesalistas de izquierdas, de derechas, de centro y para adentro criticaron la torpeza legislativa, la mala redacción, la poca claridad que ha dado lugar a que cada juez de instrucción lo interprete de forma diferente y se criticó de forma muy especial, como ya se ha puesto de manifiesto por diversos intervinientes, el hecho de que esto daba carta blanca para conseguir la impunidad de muchos casos de corrupción. Por tanto, no nos gusta una limitación como la que está vigente a la instrucción y menos de una forma tan mal redactada, tan torpemente regulada. Pero tampoco nos gusta, y me dirijo ahora a los compañeros de Unidades Podemos, porque además hay abogados en ejercicio entre los proponentes, no nos gusta tampoco la derogación sin más. San Agustín, no lo pongo como un referente ético, sino como una persona que estudió muy a fondo el proceso penal, basándose en Aristóteles y que luego fue seguido por la escolástica y por los procesalistas más modernos, dijo una cosa que es obvia, que todos los abogados en ejercicio sabemos, que es que el proceso penal es una pena en sí mismo. Y por cada caso de corrupción, claro, el señor Valle, como que es abogado del Estado, solo lleva asuntos de high level. Los pobres abogados de provincias llevamos asuntos de todo tipo. Entonces, los asuntos de corrupción, evidentemente que no llega, pero tenemos muchos asuntos con Ciudadanos Anónimos, también alguien lo ha puesto de manifiesto, en los que los procesos penales se eternizan. Y, por tanto, una situación como la anterior a 2015, en la que los procesos penales podían durar indefinidamente, eso es un castigo, es un castigo para... No se persigui a culpables, señor Valle, se persigui a presuntos culpables, que a veces no lo son. Pero también, como ha puesto de manifiesto el compañero Valdobí, para las víctimas. Por tanto, tenemos que buscar un equilibrio. Y nosotros este equilibrio, en la forma de la enmienda que proponíamos, pasando desde la experiencia de Hrablo como abogado en ejercicio, en la experiencia práctica, la mayoría de temas que se eternizan, se eternizan no por su complejidad. Los que intervienen, señor Valle, sí. Los que intervenimos, los abogados de a pie, no. Se eternizan porque los juzgados están colapsados y muchas veces hay una parálisis. Por tanto, lo que nosotros proponemos es que se establezca un plazo máximo de inactividad. Dure todo lo que tenga que durar. Dure hasta cumplir las finalidades del artículo 299 del Alecrim, las finalidades previstas para la instrucción, averiguar y dejar constancia de los hechos y de las personas responsables. Pero archívese, eso sí, cuando haya seis meses, proponemos nosotros, podemos discutirlo en comisión, cuando haya un plazo sin actividad. Porque lo que no podemos tampoco permitirnos es someter injustamente a los ciudadanos a un proceso penal, a una pena de banquillo excesivamente larga, injustificadamente larga. La justicia, lo sabemos, cuando quiere va muy rápida. Lo hemos visto y vivido y padecido en algunas causas recientes, pero para la normalidad de asuntos va con una lentitud exasperante. Por tanto, busquemos una solución, no a la impunidad, pero no tampoco a permitir dilaciones indebidas. Si el Estatuto del Contribuyente limita seis meses o las normas, la legalidad sancionatoria en materia administrativa también limita el plazo que puede durar un expediente sancionador a un administrado, debemos establecer algún tipo de límite como garantía al justiciable. No a la impunidad, no a las dilaciones indebidas y, por tanto, nuestro grupo se va a abstener en este debate a la espera del debate importante que esperamos en la correspondiente Comisión de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.